Bueno, en el desarrollo de nuestros programas de Paralelo32.com.ar con todas las actividades que se producen permanentemente estamos hoy en entrevista con Bárbara Godoy quien es abogada, ha trabajado durante muchos años en el Poder Judicial Federal en la ciudad de Paraná y de pronto hoy Bárbara estás viviendo en Turquía, casada con un hijo turco, con un marido turco Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes por empezar Bárbara Buenas tardes Bueno, la entrevista es justamente tu experiencia desde hace un par de años viviendo en Turquía y cambiando totalmente en principio tu vida respecto a lo que tenías abogada, Poder Judicial, Entre Ríos y de pronto viviendo en el sur de Turquía, en la ciudad de Antalya una zona turística junto al mar Mediterráneo en ese Medio Oriente que para nosotros siempre llega con malas noticias hay una guerra aquí, una revolución por allá pero en tu caso es otra historia Sí, es otra historia y con respecto a Turquía, antes de conocer yo yo había ido antes a Estambul, antes de conocerlo a mi marido y sí, siempre como que hay muchos prejuicios, no se sabe mucho de allá y cuando fui, la verdad, me sorprendió para bien porque es un país muy lindo unos paisajes espectaculares la gente es muy hospitalaria hay mucha solidaridad tiene muchas cosas muy positivas igualmente después, en la charla, te puedo contar hay como dos áreas en Turquía una es la que está en el límite con Siria que está al este que esa es otra historia que ahí la gente por ahí es más conservadora y después tenés toda la Turquía de Estambul y de toda la zona del marejeo Mediterráneo que es otra cultura, mucho más abierta Más mirando hacia Europa también Sí, sí, es más europea toda esa zona Igualmente no deja de tener paisaje hermoso el este de Turquía también la parte de Anatolia bueno, es Cappadocia que es en el centro tiene unos paisajes espectaculares pero por ahí uno se encuentra con gente un poco más conservadora en lo que es el tema religioso En el caso tuyo, disculpame, vos sos de formación occidental, cristiana Católica, sí Católica, bueno, Turquía es un país musulmán pero muy laico en ese sentido Turquía es laico si bien la mayoría de la población es musulmana allá la religión está separada del Estado entonces hay iglesias por ejemplo en Antalya hay muchas iglesias muchas ortodoxas, católicas ortodoxas porque hay muchos rusos viviendo allá y también hay iglesias católicas apostólicas romanas porque muchísima gente de Alemania o ingleses cuando se jubila se van a vivir ahí por el mar, por el clima porque es espectacular los paisajes son espectaculares y entonces ellos mismos fundaron iglesias hay una a la que yo iba que es la iglesia de San Nicolás que está, me hace acordar acá porque muchos, muchos alemanes que van, sí, sí inmigración ¿qué estás haciendo en este momento en Antalya? bueno, yo cuando llegué nosotros, mi marido es de Estambul él ya tiene él ha viajado mucho y tiene, la mamá de él es de Bosnia entonces se fue a Turquía de grande entonces él está acostumbrado a las como familias con diferencias culturales exactamente y el papá es de Serbia pero bueno, ellos se consideran muy turcos les encanta Turquía son, los turcos son muy nacionalistas muy y bueno, cuando yo llegué fue un gran desafío porque el idioma es muy distinto es un idioma muy difícil para nosotros es aglutinante las palabras se aglutinan en una misma palabra tenés muchas, muchas cosas para decir entonces no en el idioma rotelante vos tenés un concepto central pero muchos prefijos y sufijos que te cambian todo eso, y tenés no te da el tiempo para pensar cuando hablas entonces tenés que acostumbrarte y bueno me dediqué a estudiar el idioma si bien conocí mucha gente que habla inglés pero uno tiene que saber el idioma cuando va a un país para todo y bueno me dediqué a estudiarlo después una vez que estuvimos unos meses en Estambul y después ya cuando nos mudamos a Antalya que mi hijo era un poco más grande tiene dos años ahora ahí empecé a trabajar en una universidad a dar clases de español y bueno también me dediqué a lo comercial contacté empresas de allá de mármol y de porcelanatos que hay mucho acá para la venta entonces bueno ahora estoy tratando de contactar de acá para allá estamos haciendo eso yo no me estoy ocupando de eso un poco una especie de emprendimiento propio sí, sí, sí de comercio internacional por ese área sí, sí, sí por ese área y bueno ¿y la abogacía la estás dejando ya definitivamente o pensabas hacer alguna revalida? no, a futuro allá para trabajar de abogada podría trabajar en una consultora ¿no es cierto? internacional pero a mí me gustaría hacer la revalida del título pero eso tiene que ser más adelante porque bueno ahora mi hijo es chico y eso requiere mucho estudio tengo que ir a la facultad a revalidar algunas materias que son distintas pero bueno el gran desafío es el idioma también para la universidad si bien tienen materias que dan en inglés pero algunas materias las tengo que rendir en turco correcto y ya es un lenguaje más técnico el de abogado exactamente lo mismo que ser médico hay palabras que sí o sí voy a tener que aprender más técnicas o sea, a ver volviendo a la vida cotidiana vos allá en Turquía no tenés que usar velo no, no, no te vestías de la manera occidental y no hay ningún drama igual que acá es más tengo muchas amigas turcas que son musulmanas y que se visten como yo que no usan velo que van a la playa en bikini porque hay la religión como en todas las religiones hay personas más abiertas en la religión y otras más conservadoras por ahí los más conservadores están en la parte del este de Turquía que sí se cubren más la cabeza y eso pero bueno son yo respeto también porque es decisión de cabeza cada uno y bueno por ahí en Estambul uno se encuentra con gente con mujeres que se cubren y eso muchísimo son de de países árabes porque Estambul es como para nosotros acá en Nueva York digamos la ciudad una ciudad muy cosmopolita muy grande que tiene muchas oportunidades que se vende alcohol que es todo más libre entonces lo usan mucho como vacaciones los países árabes van mucho o sea en sus países practican la religión y van a pecar a Estambul digamos esa es la historia sí 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 es más abierto Estambul es una ciudad un poco más grande que Buenos Aires tendrá 14 15 millones de habitantes una ciudad grandísima sí ahora tiene 16 bueno es una ciudad muy grande muy grande muy muy grande y como vos decías muy cosmopolita y bueno hay de todas partes hay de todos sí hay mezquitas hay iglesias católicas hay sinagogas hay para todas las religiones hay lugares por supuesto que más mezquitas porque hay mayoría musulmana si uno mira el mapa en el sur está Antalya y ahí corriéndose un poquito no más ya te encontrás la frontera caliente con Siria y todo el conflicto del Medio Oriente Irak el pueblo kurdo que también tiene su historia contra el gobierno central de Ankara de la capital de Turquía pero ustedes esa realidad no la viven digamos la ven por los diarios no para verla uno tiene que ir ahí no es cierto al límite igual Turquía es el país del mundo que más acogió a refugiados sirios tiene una enorme cantidad de refugiados sirios han ayudado muchísimo es más hay campamentos en el límite muy bien puestos con casas han hecho casas supermercados para que se pueda vivir bien ahí si hay un conflicto interno con los kurdos bueno pero ahora está como todo más calmado pero es como que a mí me hablan de eso y es como que yo estaría acá en Argentina porque nosotros no vemos nada mismo en Estambul uno no se entera de esas cosas es como que uno tiene que ir a la frontera no sé exactamente sí sí es muy distinto la verdad que no no nos enteramos y cómo es tu día cotidiano por ejemplo bueno qué hora qué trabajas bueno yo antes de venir acá estaba dando clases por esto del coronavirus un tiempo fueron online así que igualmente iba a la facultad y desde ahí de una pizarra inteligente ahí daba las clases pero tres horas al día me organizé así porque bueno mi hijo iba al jardín allá y después me echo de un grupo de amigas de Polonia que viven cerca de mi casa así que bueno tratamos de a la tarde ir a la playa ese es el plan en inglés en inglés que ellas también están casadas con chicos de Turquía sí y la verdad que la playa es increíble es muy linda el mar es cálido hay playas de arena playas de piedra hay lo que uno quiera y bueno para que nos ubiquemos acá en la zona uno el que ha viajado por ahí al exterior ha ido por ejemplo a las playas de Brasil Camboriú Florianópolis Torre en la comparación gana Turquía si es que has andado por ese lugar sí, sí, sí tiene paisajes tiene playas muy exóticas por ejemplo en medio de montañas el color es turquesa y bueno por ejemplo en Antalya la temperatura es cálida es más cálida que en Río de Janeiro que en Salvador de Bahía yo tengo una amiga allá de Salvador de Bahía que justamente me decía eso que acá es más cálido sí y es un clima cálido ya si uno sigue por el mar Egeo en frente a Grecia el mar es un poquito más templado templado sí que a los turcos les gusta más no les gusta tan caliente entonces ahí en la parte del mar Egeo hay mucho turismo interno muchísimo está Bodrum que van los famosos de las telenovelas turcas van a veranear todos ahí a Bodrum yo he visto actores ¿les has pedido fotógrafos? no sé cómo se llaman porque no miraba novelas turcas tengo que empezar a ver pero mi marido me dice ese es un actor claro y bueno ese sería mi día a día ¿no? está bien o sea te estás castigando a la tarde en la playa a la mañana Zoom con los alumnos por español y después bueno allá no hubo cierre total cuando fue el tema de la pandemia siguieron abiertos varios cafés restaurantes se cumplen mucho los protocolos ¿no es cierto? andan todos con barbijos con alcohol pero no fue tan dura por ahí la cuarentena como acá en Argentina cuando empezó cuando recién aumentaron muchos los casos hicieron cuarentena obligatoria solamente los fines de semana en la semana nunca hubo así que podíamos salir pero bueno lo de los fines de semana redujo bastante porque el fin de semana es donde la gente más salía se concentraba y bueno fueron bajando los números ahora en la segunda ola subieron de nuevo entonces volvieron a hacer cuarentena obligatoria el fin de semana bueno y así lo van manejando ¿no es cierto? ahora están la vacuna que la están aplicando también la ya están aplicando sí, sí, sí en la situación general de la economía Turquía con Argentina ¿qué en las comparaciones? ¿es más desarrollado o menos desarrollado? ¿cómo se manejan con la inflación? ¿hay desempleo? ¿las capas medias están mejor o peor distribuidas? ¿cómo es en general? bueno Turquía más desarrollado que acá el tema de los te digo es lo que yo puedo ver el tema de las rutas vas a cualquier lado a la ciudad más chica norte, sur la infraestructura está muy buena de las rutas el servicio de salud es muy bueno los hospitales ellos han modernizado todo muy buen servicio de salud público tienen yo los veo a los hospitales yo les pregunto esto es clínica privada o hospital son hospitales públicos y me llamó eso mucho la atención ¿y la gente va gratuitamente a atenderse? va, va sí y después bueno sí hubo inflación allá pero lo que yo no veo en Turquía no hay villas miserias por ejemplo en Estambul que es una ciudad enorme la parte de la población de menos recursos sí capaz que vive más humildemente pero no no hay hacinamientos no hay una villa desarrollada sí y no hay tanta no se ve tanta la diferencia ¿no es cierto? acá tenés una villa 31 al lado de Puerto Madero exacto allá eso no no se ve y bueno está bueno ¿no es cierto? y las zonas rurales una idea una idea una algo quizás haya sido más histórica son o han sido en algún momento mucho menos desarrolladas más conservadoras ¿eso ha desaparecido o se mantiene la diferencia campo-ciudad sobre hay gente que conserva el tema de la agricultura está en el campo allá había mucha agricultura antes en Turquía bueno y esas las personas del área rural son las más conservadoras y que las que más apoyan al gobierno actual que es un poco más conservador en Turquía cuando se fundó la república que fue en el 23 1923 tiene muy pocos años de la república no el imperio otomano que viene de bastante largo ellos vienen del imperio otomano pero la república de Turquía se fundó en 1923 o sea que no tiene ni 100 años y el fundador que fue Kemal Ataturk que es el líder de los turcos no se puede hablar mal de Ataturk porque es un delito allá peor todavía que con San Martín digamos o Belgrano sí, sí no, no él es peor en el sentido de que es mucho más es sagrado es sagrado Ataturk es más el día el día de la muerte de él todos los años a la hora de la muerte si vas en auto tenés que parar a la hora exacta que él murió tenés que pararte al lado del auto un minuto de silencio todo el país se para todo el país se para es emocionante de eso realmente nunca lo vi en ningún lado claro y bueno él fundó la república laica separó lo que es la religión del estado y ahí puso muchas normas se hicieron muy revolucionarias para el momento bueno el voto femenino fue antes allá que acá y se prohibió usar el velo en el trabajo quiso modernizar a Turquía y bueno el presidente actual es un poco más conservador que lo que se venía antes por eso la gente rural lo apoyaba no sé ahora no sé ahora si esto continúa porque hubo un poco de inflación pero lo apoyaban ahora Erdogan el presidente actual no ha tocado tampoco los fundamentos del estado de Ataturk él no lo tocó nadie los puede tocar porque perdería porque Ataturk es sagrado en Turquía cuando se intenta empezar a hablar mal enseguida la gente reacciona y Ataturk bueno fundó la república estuvo varios años después ya murió y sucedieron varios presidentes pero él sigue siendo el sagrado porque gracias a él está hoy la república de Turquía cuando el imperio otomano empezó a caer muchos países europeos querían tomar como desguasar lo serían y bueno él unió Turquía para la lucha contra eso y se conservó el país el territorio que tienen ahora exactamente vamos a una cosa cotidiana vamos saltando de las generales la histórica las culturales ¿cómo haces con el mate? o no sos de tomar mate? sí, sí tomo mate me encanta el mate bueno digo porque allá no es un país de mate es de café o de té no, no sí ahora mis amigas conocieron el mate gracias a mí estaban todas tomando mate yo les voy a llevar más de acá a Yerba conseguí un lugar allá hay lugares que venden té todas las cosas naturales tipo la dietética de acá ¿no es cierto? bueno y hay varios que están vendiendo mate porque los sirios toman mate exacto se han llevado la costumbre de Argentina para Siria y de Siria llega a Turquía también sí, sí entonces no es la misma calidad que acá la Yerba mate pero se puede tomar y así que no puedo seguir tomando mate ¿las marcas son las de acá de la Argentina o no? no, no hay una marca que no me acuerdo ahora el nombre pero que dice que es la Yerba Argentina empacada en Siria o sea que hace el empaque en Siria esa es la mejor y después hay otras que no son tan buenas pero son hechas la materia prima la sacan de Siria y de Turquía también están plantando pero no es lo mismo no es el mismo la misma calidad están plantando en esos países Yerba mate claro para producirla ellos también sí, sí poca cantidad porque no hay mucho mercado pero bueno me viene bien y tu marido toma sí, toma mate le gusta el mate no como yo pero toma está bien está bien ¿qué hace? primero ¿cómo se llama tu marido y qué es lo que hace? se llama en turco se dice Oskan pero se escribe Oskan bueno él es economista igual está vinculado a empresas petroleras está en eso y bueno eso sería mi hijo es Burak le puse un nombre turco también porque se pronuncia igual que acá que allá la misma pronunciación eso es lo que buscábamos son nombres comunes allá en Turquía sí Burak ahora hay un actor muy famoso yo no se lo puse cuando estaba ese actor se lo puse antes que se llama así sí ahora se llama así un actor famoso no sos de mirar las novelas turcas acá son cierto boom sí me cuentan allá no las pasan a las que están pasando acá es como que allá estas son muy viejas para ellas claro están pasando otras bueno todavía no las no he mirado está bien está bien sí cuál es tu situación en este momento acá viniste de vacaciones por un tiempo sí me vine me voy a quedar hasta abril porque la verdad que el viaje es muy largo así que y bueno voy a tratar de venir ahora estuvimos mucho tiempo con el tema de la pandemia y bueno cuando se pudo viajar acá aproveché son 17 horas de viaje tenés algún transbordo al medio en algún lugar una hora para en Brasil que no baja la gente o sea que sube gente de Brasil y en Sao Pablo y después claro en total con esa hora de espera son 18 horas para venir así que bueno planeé quedarme bastante porque hasta que se adapta hasta que nos adaptamos al horario todo ya tener que volver es difícil cuando hablan y con esto ya voy cerrando un poquito la entrevista mucha gente que vive en otros lugares he hablado con misioneros por ejemplo de religiosos que le han tocado vivir en lugares absolutamente diferentes a la Argentina por ahí te dicen los puntos claves son cuidarse con las enfermedades locales porque uno va sin los anticuerpos correspondientes y sobre todo cómo adaptarse a las comidas en tu caso esas dos cuestiones el tema de la salud cómo te adaptaste y el tema de las comidas si hay mucha diferencia y cómo se fue manejando eso bueno las enfermedades tuve suerte no, no me he enfermado no tienen diferentes enfermedades muy diferentes a las nuestras digamos tienen más vacunas lo sé por mi hijo más vacunas respecto a la hepatitis acá aplican una allá aplican tres a los chicos a los menores de un año cada tres meses tres meses y seis meses pero después no, bueno acá está la de la fiebre amarilla ahora que allá no hay la verdad que más o menos lo mismo no no hay ninguna plaga nueva que o algo diferente que sea endémico en Turquía y acá no se conozca no, gracias a Dios no está bien y bueno con el tema de las comidas al principio cuando yo las veía uno no está acostumbrado a mí me gustaba mucho viajar antes de conocerlo a mi marido y si no me animaba por ahí a probar cosas están distintas pero bueno ahora me encanta por ejemplo ellos tienen como bebida principal para almorzar a Irán que es un yogur con sal el yogur es de Turquía originario bueno y ellos lo hacen para almorzar como bebible con sal salado y con más agua y la verdad que es tan fresco que ahora en vez de coca los chicos toman eso allá les gusta mucho y bueno ahora a mí también me gustó me acostumbré y tienen mucha comida la dieta es mediterránea el desayuno con aceitunas tomates pepinos huevos distintas clases de queso muy mediterránea esa zona así que sí me gusta me acostumbré y bueno mi marido aprendió a hacer asados acá con mi papá así que allá hay parrilla así que está haciendo asados los domingos está bien y sí conseguimos el corte todo así que bueno para no extrañar tanto para no extrañar tanto sí y él digamos a ver ustedes como familia están estabilizados en Turquía digamos tu futuro es estar allá digamos eventualmente sí no es que es una familia viajera que por trabajo negocios por ahí vuelve no, no, no por ahora salvo que haya algún acontecimiento extraordinario pero no, no nos afincamos allá sí, sí él estuvo viviendo acá un tiempo también y bueno después decidimos irnos para allá sí, sí ya es una decisión tomada ahora en mayo son dos años que nos fuimos y el casamiento fue civil sí, civil o sea no pasaron por una mezquita y por una iglesia católica no, no, no no, no él no no es musulmana así que no, no pero igualmente allá el casamiento muy poca gente va a la mezquita casarse eso es lo que descubrí ahora generalmente va el sería como el pastor ¿no? de la religión de ellos va a la casa o va al salón ¿no es cierto? no he visto muchos casamientos adentro de una mezquita yo por lo menos lo que me cuentan sí sí Bárbara muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes